Nosotros trabajamos acá todos los días, escuchamos el impacto del cuerpo que cae en ese toldito que está ahí, en una altura de 15 metros. Escuchamos el grito de una chica que es la que vio todo. Así que nos asomamos a la vereda y vimos el cuerpo ahí en la vereda. Y a la media hora, a la media hora, 40 minutos, vino la ambulancia. Tardó muchísimo, pero igual creo que no tenía chance, tenía chance de sobrevivir. Una chica le hace RCP, pero ya creo que no tenía posibilidad de nada. Una chica que pasaba por el lugar, le hizo RCP, pero... La chica que vio cómo caía y la que le cae el cuerpo al lado. El ruido del cuerpo, como te digo, que cae en el toldo y después cae al piso. Rebota en el toldo ese que está ahí, escuchamos el ruido del plástico y luego cae al piso. Entonces la gente le permitía el ingreso y el tipo subía a la terraza y de la terraza bajaba de esa forma. Si yo lo hubiese visto en otra oportunidad, le hubiera denunciado y le hubiéramos salvado la vida. ¿Y a qué piso quería entrar? Eso es lo que no sé. Yo salgo de mi casa antes de ir a trabajar y este hombre estaba al lado, ya que es mi vecino, vive en el 6B, y se había dejado la llave adentro de su edificio. Y me pidió pasar por mi edificio, yo estaba apurado, le dije que no, que no podía. Parecía, no quiero hablar de más, pero parecía estar en un estado como medio ebrio. Yo le dije que estaba apurado y que no, porque quería pasar por mi balcón, saltar. Y entonces, bueno, le dije que... Porque se había dejado la llave adentro y se le había cerrado la puerta. Claro, claro. La chica que limpia el edificio me dijo que sacó la basura y se dejó la llave adentro. Entonces yo salí apurado, qué sé yo, y cuando llego a mi trabajo veo que mis vecinos ponen que había caído alguien del edificio donde vivimos. ¿Vivía solo? Supongo que sí, supongo que vivía solo. Yo lo vi muy pocas veces y no tenía tanta relación tampoco con él. ¿No era habitual que él trepe por los balcones para acceder a su departamento? La verdad que no, no, no lo sé. Yo nunca vi eso, pero cuando me pidió hacer eso y como lo vi en el estado que estaba, dejé todo cerrado, me fui con un poco de miedo porque no sabía qué podía pasar. Así que lo que yo deduzco, y supongo que pudo haber pasado, es que se trepó por algún lugar y quiso, no sé, llegar a su edificio trepando y se cayó. ¿En el edificio vivía? En el 6B, al lado mío. Yo soy del 6A. Y es de nacionalidad brasilera, por cómo hablaba. Además me hablaba y no le entendía bien lo que me quería decir y yo en el apuro y todo. ¿Y el vecino hace mucho o tuyo? Y debe hacer más o menos, no sé, no te quiero mentir, pero 5 meses y alquila con la misma inmobiliaria que yo porque es el mismo departamento de la misma inmobiliaria.